¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Little Nightmares 2 y ya con este capitulín terminaríamos el juego. Así que venga, habíamos conseguido derrotar al Enderman en el sombrero. ¿De qué me sirve subir aquí? Pregunta seria. De nada. No me sirve de nada. Está guay. ¿Y aquí? Tampoco. Bueno. Me ha cerrado la puerta. Y se ha abierto esta otra. Esta tontería de puertas que se abren y puertas que se cierran. Vale. Espero no caerme, ¿sabes? Porque con la cámara alejándose de esa manera es muy fácil darle mal y caerse. A ver. Mira. A ver. A ver. ¿Esta puerta no se puede cerrar o si? No, no puedo. Ah, no puedo. ¿Esta puerta no se puede cerrar o si? No, no puedo. Ah, no puedo. No se puede cerrar o yo. Ah! Ahi, había que seguir la música. Ahi, sí, bien. Bien. hay que seguir la música vale, pero no puedo abrir esta puerta, no me jodas no me deja a ver, tendré que pasar así, por aquí ahí mira, no ha hecho falta ni pasar bien, oye, que rápido, ¿no? bueno, una vez sabes que tienes que seguir la música es fácil a ver espérate primero ahí me gusta ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Bien! Bueno, poco coñazo, pero... ...bien. Bien, bien. Ah, mira. Jejeje Vale, no puedo. Hola, Six. También. Muy bien. Six, cariño. Mira. Ah. Ah, vale. Tengo que llamarla. ¡Ay! 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 ¡Hala! Venga, Six, cariño. Todo saldrá bien. Un poco, casi. Un poco. Yo me tiro. ¡Au! ¡Au! Me caí. Bueno. Bueno, no pasa nada. ¡Corre! ¡Corre, mono! ¡Corre! Te persigue. Te persigue, Six. Es que este saldo está un poco cabrón. También te diré. ¡Ay! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Va. Aquí estoy asado. ¡Ah! ¡Venga! ¡Pam! 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 ¡Abriendo esto! Vale, no. ¡No! ¡Buah! ¡Qué hostia! ¡No! ¡No! ¡Joder! Joder Joder Toma hostia A ver Espera que se pone de mala leche Por aquí donde Aquí Aquí Cuidado Mierda Oh casi Me ha pegado una hostia Ahí Que no Joder Mierda Vale Vamos a probar No Para el otro lado quizá Está complicado Vamos a ver Pero Ve bien Cabrón Que se ha quedado ahí atascado Mono tío Pero Pero es que se queda atascado Es un normal Eh Hola Eso no eh O sea De que va Pero Joder Es que si se atasca Es imposible ¿Qué? Es que se atasca, joder Se atasca ahí, no anda Coño ya, a lo bestia, a lo rápido No se puede, de verdad Qué estrés Venga, a ver Venga, a ver Otra vez ¿Dónde tengo? No tengo Ah, sí, está ahí No salgo ious Eh, no se puede, sí, está ahí No se puede, anyway tiene que ser equipos No se puede no Toca No Joder Si es de los cojones Que harto me tienes No, si El caso es que se quede ahí atascada Siempre No sé pa' donde viene Caí Joder Este era más difícil y he tardado menos Tócate los huevos En fin Ziggs es por tu bien Bueno, pues así no Tendré que llamarlo otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, ahí está La hemos recuperado Oh, oh, Siggs, eso se va a la mierda Corre, ah, vale, para acá Ay, 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 ese ojo Eh, ¿quieres saltar bien? Es que, es que, es que, es que Colega No, muero Vale, era, es por el otro lado No por donde va Siggs Corre, por el otro lado Corre Venga Corre Y a la mierda Siggs Que mala puta eres Con todo lo que yo he hecho por ti Me gustaría haber visto algún vídeo de estos que explican el porqué y todo para poderlo explicar yo ahora Pero, eh, no tengo mucho tiempo Nos quedamos con que Siggs es una mala puta y ya está Si tienes todo, no sé si son todos los cachitos de, de esto de recuerdos de, de los niños De los niños estos que son así como tal Hay una escena extra Hay una escena extra, creo Creo que es con eso Pero bueno Vamos a ver como acaba Y la escena extra pues la explico Si acaso Tu que, ojo Ojos Ojos Las quito Un asiento Aquí sentadito Ahora no está sentadito Y se siente Y se siente Mira Y sembra Pero Este Lo Curia ¿Pero no puedo mover la cámara que no es que sirva de mucho ahí va creciendo ahí crece más ahí crece más y se convierte en nuestro amigo Slender Mata Gracias por ver el video. En fin. Este juego, tanto el 1 como el 2, pero el 2 quizá le dan más vueltas al tema, es una ida de olla brutal, yo no sé lo que se toma el equipo que lo ha hecho, pero vamos, dan ganas ya de un Little Nightmares 3. O sea, es brutal, es brutal, como se les va la cabeza las cosas tan bestias, tan bizarras que hacen, o sea, es brutal. Es brutal, la verdad. ¡Hala! Logro desbloqueado, señal interrumpida. Bueno, mira, se puede pasar así rápido los créditos, así no tengo que ponerlos yo a triple velocidad. Bueno, la escena extra, que se supone que no va a salir, es básicamente Six saliendo de la tele, creo. Bueno, es que no sé si hay una parte que sí que sale y otra que es más adelante. Vamos a ver cuando acabe los créditos, y entonces ya comento. Si se ve o no se ve. Pero bueno, que la fumada es interesante, el juego es una ida de olla. Realmente, quitando la zona de los maniquíes, que está un poco así como más de mal rollo, el resto, bueno, tiene su toque como el primero, pero no llegas a pasarlo tan mal, quizás. Sí que es cierto que lo pasas peor que en el primero. Yo que he jugado al primero un par de veces, y ahora he jugado a este, y el primero es un poquito más ligerito. Lo que es el miedo que produce. Tiene sus partes, pero así ahora mismo de recordar. Aquí no, aquí hay momentos de más tensión, de pasar lo peor. No sé, está bien, está bien. Bueno. Hay gente, eh. Hay gente. Bueno. Qué fuerte, ¿no? Lo de... Lo de que... A ver, yo lo sabía porque ya lo había visto, ¿no? Pero lo de que Six te abandone y... Ahí te deje caer y que de golpe... Mono acabe siendo el señor del sombrero, el Slenderman ese. Está curioso. Y es esto, hay vídeos en los que explican el por qué Six te abandona, el por qué... El por qué todo. Yo supongo que una de las teorías será que... Que Six ya sabe que tú te vas a convertir en el del sombrero y por eso te abandona, para que no te conviertas en él. Claro que justamente consigue lo contrario. Al abandonarte es cuando te conviertes. Es un poquito... Pero claro, eso ya lo sufrirá la Six del pasado. Ella, pues, sigue pa'lante. Con su vida. Así que... Es una manera de decir, bueno, yo ya he pasado por esto, que lo pasé... Lo pasaré en el pasado. O sea... Un poquito de esto, pero... Yo ya tiro pa'lante y ya no vuelvo a ver a este tío. Mientras se transforma, yo ya hago mis cosas. No, podría ser así. Claro que eso es tener muy poco a consideración con ella misma. Del pasado. O sea, no sé. Yo sí... Sé que me va a pasar algo... Que me ha pasado algo malo y puedo evitárselo a mi yo del pasado. O sea, lo intento evitar. No digo, pues mira, me da igual. Mientras yo no lo vuelva a sufrir en el futuro. No sé. Pero claro, que haría una paradoja ahí brutal. Vale, no hay escena extra. Así que lo que explicaba Six sale de la tele. Empieza a tener hambre. Ve el cartelito del barco. Del Little Nightmares 1. Y dice... Pues allá que voy yo. Básicamente. O sea, Little Nightmares 2... Ya lo sabíamos, ¿no? Porque... Coño. Consigue el... El chubasquero aquí. Y... Y no tiene ningún poder como lo tiene en el primero. Así que... Obviamente Little Nightmares 2 es una precuela. Habría que pensar... ¿Little Nightmares 3 será precuela de la precuela? ¿O será secuela de... Del primero. De la secuela. ¿Sabes? O sea... Porque... Claro, aquí no te explican por qué Six está ahí encerrada en ese... En esa cabaña. Aquí, bueno... Con esto te explican un poquito por qué estaba encerrada en el barco. Claro, aquí si sacas el final... La escena extra... Pues sabes que... Que se va al barco... Por decisión propia. Y... Porque es mala... Pero mala, mala. Y ya está. Y entonces, claro... Entiendes que ahí la capturan y la encierran. O se deja capturar. Porque ya... Siendo Six... Cualquier cosa, ¿no? Entonces... ¿Hacer secuela? Hacer secuela lo veo poco probable por un motivo en base. Y es que como en el 1 ya tiene... Poderes de haber matado a la... A la geisha esa... No tendría sentido. Porque, coño, es todo poderosa. ¿A qué vas a hacer? ¿No? Es decir... Por lo tanto... Yo entiendo que... Si hay un Little Nightmare 3... Que oye, ¿quién sabe? Puede ser que sí o puede ser que no. Eh... Sea todavía más precuela. O no tenga nada que ver con Six. Y vaya por libre. A saber. En cualquier caso... Nos lo hemos terminado. El próximo día... Mi intención es empezar... Mario y Luigi y compañeros en el tiempo. De hecho, ya tengo el... El die-out hecho. Overlay. Como queráis llamarlo. Así que... Ya nos veremos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y en general todo el juego. Podéis darle a like. Suscribiros. Dejarle un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.